¡Bienvenidos a Clave Argentina! Hoy desde Bariloche vamos a seguir recorriendo todo nuestro país. ¡Mirá! Si vos no te mojas, se cansó la ansiedad. Estate atento a todas las claves de descuento que te vamos a dar para que puedas planificar tus vacaciones de la mejor manera. ¡Desnudar la canción para vestirte hoy! Así, así comienza nuestro viaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Me voy porque acá no se puede. Me vuelvo porque allá tampoco. Me voy porque aquí se me debe. Me vuelvo porque allá es tan loco. Sur o no sur. Sur o no sur. Me voy porque aquí no me alcanza. Me vuelvo porque no hay esperanza. Me voy porque aquí se aprovecha. Me vuelvo porque allá me echa. Sur o no sur. Sur o no sur. ¿Dónde queda Río Negro en relación al país? Me mandaste. Me mandaste. El sur. Río Negro queda en el sur, en la Patagonia. Río Negro queda en la parte norte de la Patagonia. El sudoeste del país. El sudoeste del país. Al lado de la cordillera de los Andes. Río Negro queda en el sur del país. Limita con Neuquén al norte, con La Pampa. Y después en el paralelo 42 con Chubut. ¿Cuántos habitantes tiene Río Negro? ¿Río Negro? Ah, no sé. No tengo una más pálida idea de cuántos habitantes tiene la provincia entera. ¿La provincia? No, no tengo idea. La provincia exactamente no tengo idea. Bariloche tiene 150.000 habitantes. La provincia debe rondar los 300... No. 200.000 habitantes. Alrededor de 600.000 habitantes tiene. ¿Cuál es tu tipo de chocolate preferido? Es imposible un chocolate preferido. Mi chocolate preferido es el mazapán. El marroco. El chocolate blanco en rama. Mi tipo de chocolate preferido es el semi amargo. Ese es el que más me gusta. Nunca escuché hablar mal de ningún chocolate de Bariloche. Creo que son todos ricos y buenos. Es imposible que no te guste alguno. Oscar, muchísimas gracias por recibirnos. Quiero que me cuentes qué otras actividades se pueden hacer acá en el Cerro Oto. Bueno, acá básicamente es una excursión tradicional que permite en las cabinas que tenemos de cuatro personas subir en 12 minutos a 1.400 metros de altura y llegar a la cumbre del Cerro Oto. Hay una galería de arte, un microcine y además tenemos una confitería giratoria muy grande que es un restaurante que es lo que viene a ver todos los turistas que nos visitan que quieren dar un giro completo en 20 minutos. Comiendo algo, por ejemplo. Comiendo algo que puede ser algo típico de Bariloche o una simple hamburguesa. Para descargar un poco de adrenalina tenemos una pista sintética con copones inflables. ¡Qué divertido! Si no, también una caminata que permite que las haga toda la familia. La propietaria de todo el complejo turístico es la Fundación Sara María Furman. Don Boris Furman creó todo esto, lo hizo con su propio capital, lo donó a la Fundación y a su vez la Fundación. Todas las utilidades que obtiene mediante la explotación del complejo turístico son donadas anualmente a entidades de bien público. Este último año donamos 11 millones de pesos. Ese es el plus, el orgullo también que tenemos de estar... Claro, que estás disfrutando y a la vez ayudando a los demás. Y a la vez ayudando. Así que todos los que nos visitan, hacen esta hermosa excursión, también están colaborando a ayudar a otra gente que mucho necesita de un remedio, de un medicamento o de una ayuda para salir de una situación difícil. Vamos a disfrutarlo entonces. Bueno, adelante. Llegamos a la punta de la cumbre del Cerro Oto. Hola, ¿cómo va? Mirá qué lindo. Vamos a hacer Oto Kart. ¿Qué es esto? Gomones increíbles que van a toda velocidad para recorrer el cerro de otra manera, de una manera completamente de turismo aventura. ¡Qué lugar! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ah! Y para terminar lo que vamos a hacer, llegamos a la confitería giratoria y nos vamos a tomar una merienda increíble. ¡Chau! Bariloche es la capital nacional del chocolate. Por eso, no me podía ir sin aprender a hacer chocolate en rama. ¿Me acompañás? ¿Cómo estás? Bienvenido a Franklin. Muchísimas gracias. Gracias por recibirnos. No, al contrario. ¿Me contás un poco la historia de este lugar? Mirá, nosotros hace 14 años comenzamos a hacer la elaboración del chocolate aquí, en este lugar. Se armó una pequeña empresa familiar que de a poco fue creciendo. Bueno, y ahora somos uno de los más renombrados dentro del mercado del chocolate aquí en Bariloche, ¿no? ¿Por qué se dice que Bariloche es la capital nacional del chocolate? Mayormente el sur argentino tiene mucha inmigración de lo que son italianos del norte, austríacos, suizos, que tienen una cultura de la elaboración del chocolate muy grande. Cuando se erradicaron aquí, que encontraron un paisaje similar a lo que ellos tenían en Europa, empezaron a producir chocolate. De a poco, en forma rudimentaria, pero de a poco se fue convirtiendo en lo que es hoy. ¿Cuál sería el que más se llevan? Mirá, lo más clásico del sur es el chocolate en rama. ¿Se podrá ver? Se puede ver cómo hacer y si querés lo podés hacer también. Espectacular, buenísimo. Bueno, vamos a todo. Te invitamos a pasar a elaborar el chocolate en rama. Buenísimo. Aquí, May, es donde empieza todo. Aquí se derrite el chocolate en un baño María, donde después Manuel lo va a retirar, lo va a templar, y de ahí después va a poder pasar a hacer los productos que tiene que realizar. Cuando lo sacás de acá, lo ponés en una paleta como esta, y bueno, usás una paleta y mezclás, mezclás mucho, mezclás, mezclás, para que puedas también ayudar en un baño frío ahora, para que puedas llevarlo a la temperatura que vos realmente querés trabajar. ¿Por dónde seguimos? Bueno, vamos a hacer chocolate en rama. Vamos. Este ya está. ¿Está listo? ¿Está templado? Y probalo, a ver. ¿Probalo cómo? Con la paleta, saca un poquito. Con la paleta. Así, hacemos acá. Fíjate cómo lo sentí. Si lo sentí frío. Está riquísimo. No sé. No, está bien. ¿Sí? No está helado ni tampoco está caliente. Está a punto para trabajar. Está perfecto. La primera vez, si quiero, lo hago yo y después lo hacemos. Bueno, dale. Ahí ya. Ahí ya me pasé. Estamos a punto de levantar. Yo voy a levantar acá, mirá cómo lo hago. Uy, más que rama me quedó un árbol a mí. No importa. Vamos a sacarlo para que podamos hacer otra. Y, ¿ves? Es la forma más o menos que vos le vas dando con la mano. Vamos a volver a tirar. Entonces, una porción de chocolate. Ok. Sobre la mesa. ¿Cuánto de esto haces por día? Y más o menos entre 60 y 65 kilos. ¿Kilos? Por día. Ahí va. ¿Qué quiere? Mirá. Me quedo como aplastado. Vamos a ver. Ah, vos lo haces así. De una sola. La espátula empuja. Vos le das forma con la mano. Pero no lo pegués tanto en la mano. Ahí. Más levantada. Ahí. Ahí. Vamos, de un sol saqué. Y me quedé... Me quedé un cucurucho. No importa. ¿Vamos a hacer otra? Vamos a... Ahí está. Mucho mejor de lo que... Un poquito... ¿Cuál se salva? Esta nomás, ¿no? Esto es artesanal. Claro. No, no, no. Se trata de hacer una cosa perfecta. Probálo. A ver cómo te sale esa rama. ¿Vos decís? Sí, sí. ¿Sí? Mmm. Apectacular. Bueno, muchísimas gracias. ¿Le gustó el trabajo? Sí, me encantó. ¿Le gustaría trabajar acá? Sí, está bueno. Ahora, creo que en dos meses me voy así. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Gracias también por venir y compartir con vosotros. Por favor. A vos. Seguimos con más. La temperatura máxima que viviste y en qué lugar de la provincia. No verano en Bailoche. Puede rondar los 30 grados en enero con mucha suerte, pero generalmente no supera los 23, 24 grados. ¿Y la mínima? La temperatura mínima en la provincia de Río Negro puede llegar a ser en la Estepa. Menos 10 en Bariloche. No, acá en Bariloche 15 grados, 17 grados bajo cero. En los meses de julio cuando hay más helada, no tanto cuando nieva. Menos 15 he pasado acá. ¿Cuál es la comida típica? El cordero, el chivo y el asado. Lo más típico, popular sería el cordero. Corderito patagónico, totalmente. Se promociona mucho la trucha, el cordero patagónico. La comida típica de la Patagonia normalmente es el cordero patagónico. Bueno, está el tema del chivito, hay curanto. Aunque en realidad también tenemos una gran variedad de ahumados. El ciervo también. Se cultiva mucho fruta fina y eso es también gran parte de lo que se consume. Estamos llegando a Neviolo, donde vamos a probar los mejores sabores de Bariloche. ¿Me acompañas a ver cuál es la especialidad de la casa? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Encantada. ¿Cómo te va? Bien, bienvenida a Neviolo. Muchas gracias. Felicitaciones por el lugar precioso que tenés. Sé que no es el único, ¿verdad? No, no es el único. ¿Cómo se llama el otro? El otro es Lingüini. Es un emprendimiento familiar, hace mucho que están. Neviolo tiene tres años, fue una iniciativa que tomamos hace la familia, hace tres años de hacer un espacio diferente, de placer. ¿Y cuál es la especialidad de la casa? La tendencia es italiana, pero acá le dimos una impronta patagónica. Y si alguien no vino nunca a Bariloche, viene por primera vez y viene a comer acá, ¿cuál es el plato que vos le recomendarías? Y el plato estrella nuestro es guiso de montaña, que es el que vamos a probar, voy a volar. ¡Ay, qué bueno! Que bueno, que es un guiso tradicional nuestro, con cordero patagónico y con diferentes condimentos y elementos de acá de la zona. ¿Y lo puedo acompañar con un vino, por ejemplo, un vino tinto? Un vino, vino tinto. Tenemos acá en Neviolo 200 etiquetas, aproximadamente, o sea, hay para elegir. Así que ya saben, si vienen a Bariloche no pueden dejar de venir a Neviolo. Permiso. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vamos a cocinar? Bueno, vamos a hacer un plato típico de acá de Bariloche, que es un guiso de montaña. Si me querés ayudar, tenemos acá las papas. Si querés, hay que ir cortándolas en cubos. Tenemos la cebolla, que se corta también en pequeños cubos. Esta tenía como una mano, ¿no? ¿Así? Sí. Era... Esta tela, tela. Me la dejas a mí. Entonces tenemos cebollita, papa. La cebolla, la papa. ¿Cómo seguimos? Esta es pata de cordero, que está deshuesado y se corta primero en tiras. ¿En cubitos? Y después en cubos. Tenemos hongos de pino, que estos ya están hidratados. Panceta, que está cortada en lardones, en tiras. Aceite de oliva, el fondo de cocción de cordero y la cerveza. Muy bien. Un poco de aceite de oliva. La cebolla. La panceta. Y el cordero. Después se le va agregando el jugo de cocción. Un poco de agua. ¿Estamos como para agregarle algo más? Bueno, ahora le podemos agregar las papas. Los hongos de pino se le pueden agregar. El último ingrediente. Que esto es cerveza roja artesana. Cerveza. Esto ya está como para emplatar, digamos. Esto ya está listo para emplatar. Nos está esperando un pan. Guau, está calentito. Esto es un pan de campo. Le sacaste la mía. Se le hace una tapa, se ahueca. Sí. Y sobre eso se sirve el plato. Y ahora hay que probar. Muy bien. Son sabores fuertes. Sí, pero el cordero es como súper suave. ¿Te engorda? Y si te comes el pan. Muchas gracias. No. Un placer. Bueno. Y yo me lo llevo. No hay ningún problema. En el próximo bloque nos embarcamos para conocer el bosque de rayales. ¿Dónde queda Bariloche en relación a Río Negro? Queda al borde de la provincia de Neuquén. Pegadito a la cordillera. En el oeste de la provincia de Río Negro. Es como el portal, ¿no? De la Patagonia a Bariloche. Al norte de la provincia de Río Negro. ¿Por qué se llama San Carlos de Bariloche? No sabe, no conté. ¿Se quedó allá ahí? No me acuerdo. No me acuerdo. San Carlos de Bariloche se llama de esa manera porque uno de los denominados primeros pobladores se llamaba San Carlos. Entonces se dio nombre parte por eso. Y según una parte debería haber sido Buriloche, pero por un error tipográfico terminó siendo Bariloche. El nombre mapuche de Bariloche es Buriloche, que significa gente detrás de la montaña. Bueno, no me acuerdo la historia. ¿Qué le recomendás para ser un turista en Bariloche? Bueno, Bariloche tiene una gran variedad de propuestas, desde lo que es turismo tradicional a turismo de aventura. Si viene en invierno, que no se pierda la posibilidad de conocer el centro de esquí, que es precioso. Y en verano las alternativas son muchas. Vivimos dentro de un parque nacional y eso nos permite disfrutar tanto del lago como de la montaña. Yo recomiendo mucho el circuito chico. Turismo al aire libre, pasear por el centro, pero bueno, más que nada mucho contacto con la naturaleza. Cabalgatas, trekking, actividades de agua, lacustres. Cerro Tronador, Isla Victoria, Puerto Blés. O hacer actividades un poco más de aventura, como rafting o cañoning, que es una especie de escalada en las cascadas. Que vengan a Colonia Suiza, que es un lugar precioso dentro de la ciudad, está muy cerquita y es muy pintoresco. El viaje sigue igual. En Colonia Suiza vamos a visitar Duendes. ¿Cómo estás, Carlos? Perfecto. Encantada. Mucho gusto. Estoy como intrigada. No sé bien qué es lo que vamos a ver. Mirá, es una sorpresa. Es un espacio que muchas personas, bueno, se van a sorprender con esas historias, con esos mitos, esas leyendas que aquí se transforman en realidad. Me encantó. ¿Para dónde vamos? Bien, sigan por este lado. Todas nuestras creencias, todas nuestras cuestiones de estructura, de sociedad, las dejamos acá, las dejamos en este círculo. Y ingresamos a este bosque que vas a encontrar, que tiene una magia realmente increíble. Bueno, estos duendes son los que nos reciben, son los primeros que de alguna manera nos permiten o no ingresar al parque. Son los guardianes. Exacto. Tenés que mirarlos a los ojos, ellos con esas caras de pícaros que tienen te van a decir que sí, pero a veces cuando estás pasando puede ser que te hagan alguna trampita. Y te caigas. En el camino te caigas, te tropieces. Estos son pixies, son unos personajes de la literatura británica. Yo quiero saber cuál es la diferencia entre los duendes y las hadas. Ya que hablábamos de la literatura inglesa, la palabra faerie... Faerie tales, sí. Claro, bueno, la palabra faerie abarca no solo a las hadas y a los ñomos y a los duendes, sino a todos los seres mágicos que en este parque, bueno, vas a ver que tenemos pixies, goblins, elfos, leprechauns. Sabés que estos duendes que están acá venían en las valijas de los inmigrantes europeos. Y se encontraron con los seres que estaban habitando en la Patagonia. Entonces hubo una serie de... Un mestizaje. Sí, y además algunos no tan amigables. Entonces hubo una disputa de territorios. Y entonces, bueno, muchos se vinieron para estos lugares, en donde en los bosques patagónicos se puede, de alguna manera, por sus espacios inmensos que tenemos en estos lugares, se pudieron repartir sus territorios. Este es el puente del destino, un puente que, de alguna manera, vos tenés que elegir qué querés para tu vida. Podés pedir un deseo, podés pedir, de alguna manera, algo que vos estés trabada y el duende te va a ayudar a que todo eso que vos estás queriendo que ocurra en tu vida, ocurra. Voy, entonces. Bueno, la verdad que es mágico. Te felicito por el laburo, porque están todos tan hermosos y tan lindos que vale mucho la pena venir, solo para verlos, aunque sea un rato. Están todos invitados a que vengan a meterse en este mundo mágico. Van a ser muy bien recibidos y se van a llevar muchas sorpresas. Muchas gracias. Estamos a 25 kilómetros del Centro Cívico, en Puerto Pañuelo, y nos vamos a embarcar para conocer el Bosque de Arrayanes y la Isla Victoria. ¿Me acompañas? Gabri, contame un poquito de la historia del barco. Es un barco como que lo eligen muchas personalidades, contame un poco. Mira, estamos navegando en la Modesta Victoria, que es el orgullo del Parque Nacional y de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Y es un barco que tiene muchos años de historia. Fue votado en 1938, así que al 2017 son más de 75 años recorriendo el lago. Y sí, es elegido por muchos pasajeros y por pasajeros famosos que también vienen a la zona. Así que Barack Obama estuvo en marzo de 2016, pero no solo él, estuvo a bordo. Contame quién más. El presidente Clinton, Eisenhower. El Che Guevara, sin ser antes famoso como el Che Guevara, antes de su viaje hacia la aventura final que tuvo, pasó por este sector del parque y navegó en esta embarcación, hasta Puerto Aulés. Así que son muchas las personas que usaron y que usan a diario la embarcación. Además de ser elegido por un montón de turistas todo el año. Sí, todo el año tenemos pasajeros que vienen a buscar la aventura en un barco tradicional. Y hay un museo, ¿verdad? Y el Salón Museos abajo, en el último nivel. Tengo entendido que en principio, cuando navegaban con distintos grupos de personas, eso fue el casino del barco. Lindo para ver por los ojos de buey el lago, así que también para una linda fotografía podés acercarte. Bueno, muchísimas gracias. No, no hay por qué, gracias a ustedes. Vamos a seguir recortando. Dale. Gracias. 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 Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Magui? Encantada, ¿cómo va? Mucho gusto. Contame, ¿dónde estamos? Estás en el bosque de Arrayanes, en la península de Quetrihué, dentro del Parque Nacional de los Arrayanes. ¿Y por qué se le llama el bosque de los Arrayanes? Esta zona, el Arrayán, es un árbol típico de esta región. Pero en este lugar en particular, lo que se produce es que es un bosque casi puro de Arrayanes, que fue fruto del manejo que hicieron los primeros colonos que llegaron al lugar, que empezaron a seleccionar dejando solo los Arrayanes e iban talando las otras especies. Entonces lo que se logró en este lugar, por el manejo de esa época, fue tener un bosque puro de Arrayanes. ¿Y cuáles son las características que tienen estos árboles? Es de la familia de las Mirtasias, es un árbol típico y nativo del bosque andino patagónico, principalmente de zonas muy húmedas o cercanas a los lagos y a los cursos de agua. Me dijeron que son fríos, ¿puede ser? Son fríos como... O es un mito. Al no tener una corteza corchosa, uno siente directamente el duramen de la madera y parece más frío, da una sensación de frío mayor que árboles que tienen una corteza corchosa. Ah, es verdad, es helado. Muy bueno. ¿Cuántos años tienen? Los más antiguos que hay en este sector están datados cerca de 700 años de antigüedad, pero en general la mayor parte de los árboles son todos familiares. A raíz de este manejo que se hizo a principios del siglo pasado, están en los 80, 90 años de antigüedad. ¿Cuánta gente por año se puede decir que viene, más o menos? Este es uno de los lugares más visitados del parque porque llegan tanto excursiones desde Puerto Pañuelo, del lado de Bariloche, como desde Villa Langostura. Aproximadamente están viniendo unos 190.000 pasajeros por el lado de Bariloche y unos 70.000 más por el lado de Villa Langostura. Bienvenida a la isla Victoria. Todavía seguimos dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, ahora estamos en el corazón del lago Nahuel Huapi, en lo que es la isla Victoria. Esta isla tiene 20 kilómetros de largo y acá donde estamos, en la zona central, es la parte más angosta. Tiene 250 metros de un lado al otro. Si bien la isla tuvo uso de más de 2.000 años por pueblos originarios, recién a comienzos de 1900 empezaron a venir colonos argentinos. Y uno de los primeros fue que vino como turista, el señor Aarón de Anchorena, se enamoró del lugar. Cuando volvió a Buenos Aires quiso comprar la isla. No se podía porque no se podía, no se pueden vender las islas por la legislación argentina. Pero lo que le otorgaron fue una concesión de uso. Él quería instalar una estancia modelo. Y así fue como llegó a esta parte, a la parte central de la isla. Deforestaron, que en ese momento era algo típico, era lo más común. Y trajeron frutales, muchos árboles ornamentales o forestales de distintos lugares, de Estados Unidos, de Europa. Y empezaron lo que fue, dieron el puntapié de lo que hoy es el vivero forestal de la isla Victoria. La estación forestal o vivero, como se conoce comúnmente, se producen plantines, en este caso de Radal, que es uno de los primeros colonizadores de ambientes degradados, ya sea por incendios, por obras viales. Pero también se producen plantines de Arrayán, está el banco genético del bosque de Arrayanes y después todas las otras especies del bosque andino patagónico que sirven para reforestar diversos lugares. Vamos a entrar al... Está buenísimo. Re lindo. Acá tenés Arrayanes, Maquis, Radales, Notros, Maitenes... Todo lo que afuera vemos enorme, acá lo ves así chiquitito. ¿Por qué es tan importante la reforestación? Hay lugares que fueron degradados por el hombre, ya sea a causa de un incendio intencional o por grandes obras. Se construye una ruta y cuando se construye la ruta hay que hacer canteras para sacar los áridos. O del volcán, por ejemplo. Bordes de las rutas. Entonces se usan estos plantines para reforestar en esos lugares. Bueno, ¿y estos árboles gigantes cómo se llaman? Estos son secuoyas. Es un árbol autóctono del hemisferio norte de Estados Unidos y de Canadá. Aunque no parezca, se los plantó en la década del 40. Son árboles que tienen unos 80 años nada más. Pero mirá, más de 30, 40 metros de altura. ¿Y cuántas yos serían? Varias. Fue otro momento de la historia de la conservación. Hoy en día ya no se siembran estas especies acá, pero forman parte de la historia del lugar. Bueno, Pablo, la verdad, muchas gracias por todo lo que me contaste. Es un lugar precioso y me parece que, bueno, que obviamente si se pasa por Bariloche no pueden dejar de visitarlo. Obviamente. Son bienvenidos y espero que todos los argentinos puedan disfrutar de sus parques nacionales, que para eso están. Bueno, gracias. Un placer. Seguimos con más claves. ¿Por qué se llama Río Negro? ¿Río Negro? Me conozco. No, no tengo ni idea. No podría contestar. No me mataste. Porque hay un río que atraviesa, Río Negro, ¿no es cierto? Que se llama Río Negro. La provincia de Río Negro se llama Río Negro por un río que atraviesa el territorio. Justamente por el Río Negro. Sí. Bueno, es por el Río Negro que limita la provincia al norte, junto con el Río Colorado. ¿Y cuántos kilómetros cuadrados tiene? Soy pésima para los números. No tengo ni idea cuántos kilómetros tiene la provincia. No, tampoco. Menos. Tiene 200.000 kilómetros cuadrados. No, es grande. La provincia de Río Negro es grande. No te vayas. Quédate ahí que seguimos viajando. Pero este es más grande que el Río Negro. Este es mucho más grande. ¿Cómo es la leyenda del Nahuelito? La leyenda del Nahuelito dice que hay un monstruo marino. Algunos dicen que es un dinosaurio, otros dicen que es como un cuero que habita en las profundidades del lago Nahuelhuapi. Y hay gente que de vez en cuando lo ve. O el lomo, o el cuello, o qué pasa por ahí. Yo nunca lo vi. Yo nunca lo vi. Aparentemente aparecen imágenes que se pueden ver desde arriba de diferentes ondas en el lago que en algún momento se podrían haber confundido con alguna especie de dinosaurio acuático. Creo que es más una leyenda, hablo personalmente, que algo verdadero. Yo conozco gente que el abuelo asegura haberlo visto. Así que bueno, algo habrá. Existe la posibilidad que haya algún tipo de animal diferente, pero no exactamente un monstruo marino ni un dinosaurio. A mí me pasó. Yo lo vi. Hasta ahora nunca lo vi. Así que bueno, es más que nada una leyenda, pero puede ser que esté también. Yo vi una sombra gigante que me pasó por abajo una vez nadando en el lago. Parque en Abuelito. Más de 30 esculturas en tamaño real. ¿Querés ver dinosaurios? Vení. ¿Cómo va? Bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Bienvenidos. ¿Están preparados para ver algunos dinosaurios? Soy súper intrigada. Dale. Acá ya empezamos a ver los distintos dinosaurios que tenemos en el parque. La elección de los dinosaurios claramente son los que vivieron acá. La gran mayoría son de los que vivieron acá. Ese, yo sé que es herbívoro. Sí, señora. Porque lo vi en la película. Aparte, es el herbívoro más grande del mundo y es argentino. Tenemos los mejores dinosaurios del mundo. ¿Cómo se llama este? Argentinosaurus winculensis. Sí, lo encontraron en Plaza Wincul Neuquén. Para que tengas una idea, eso es la pezuña de la pata de atrás del papá de este. Más o menos, para que veas el tamaño. El que viene ahora, ese es brasilero. Pero, ¿qué pasa? Es el más viejo del mundo. Se cazó una rata. En realidad, sí. Eso es un mamífero y es uno de los primeros mamíferos que existió. Había mamíferos, había reptiles, había insectos y este comía todas esas cosas chiquititas. Y este es el más viejo de todos. Este es del Triásico, que es la era más viejita. Como para poder diferenciar los dinosaurios, generalmente los que caminan en cuatro patas son herbívoros, cuellito largo, carita de bueno. Y estos dos patas, manos cortitas, garras, dientes filosos y cara de loco. Esos son malísimos. ¿Y este? Este es de acá de la Argentina, se llama Herrerasaurus. Y lo encontró un señor que era pastor. Victorino Herrera. Y el tipo... Andaba ahí con las ovejas. Sí, con las ovejas. Y de repente, y esto... Y encontró un perro que no, para él no era un perro conocido. Estos son, por ejemplo, unos de los más... Estos chiquitos son terribles. No, estos son herbívoros. ¿Estos podés tener uno, por ejemplo, de mascota? En la casa, sí. Sí, sí. Y te digo que... Chiquito. Yo creo que no se te acerca a nadie, ¿eh? Pasa que después te dan ganas de tener un Rex. ¿No querés tener un Rex? Claro, claro, como este. Se llama Piednisquisaurus floresi. ¿Qué? Cacho. Cachito de flores para los amigos. Piednisquisaurus. 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 Piednisquisaurus floresi. Floresi. Ahora acá estamos entrando a la zona donde están los más grandotes, algunos de los más conocidos. Ese es el Rex. Ese es el Rex. Pero este es más grande que el Rex. Este es mucho más grande. Este es dos metros casi más alto y casi cuatro de largo. Lo encontraron en el año 93 y lo encontró un señor que venía probando un todoterreno, un buggy. Oh, dijo, mirá, ese tronco. Y cuando se acercó se dio cuenta que eran los huesos de un dinosaurio. En el año 93 se encontraron a uno de los carnívoros más grandes del mundo. ¿Acá? Acá en la Argentina. Acá, 300 kilómetros de acá. La Argentina dentro de lo que es la paleontología a nivel mundial, campeón mundial. ¿Por qué se llama Nahuelito el parque? El parque, hay una leyenda de un monstruo que nada en el lago Nahuel Guapi. Yo vi una filmación que hizo un muchacho amigo en donde se ve una mancha moviéndose en el lago. Hay varias versiones. Una de las versiones que puede llegar a ser un Preciosaurus. Como esa que vimos ahí. Exacto. Que nada en el lago Nahuel Guapi. Otra de las versiones que puede llegar a ser un animal marino grande que ingresa a través de un túnel desde el Pacífico. Espectacular. Sí. Esa está buenísima. El Pacífico está a nivel cero. Nosotros acá estamos a 760, se vaciaría el lago. Y ahora hace poco hicieron estudios acerca de unas nutrias chiquitas que se llama Huishin. Que nadan en grupos muy grandes. Y parecen un gran bicho. Exactamente. Y la filmación que hicieron estos científicos es muy parecida a la que hace la gente cuando afirma haber visto a un abuelito. O sea, si vos me preguntás a mí, yo espero que sean los Huishin y no un bicharraco como aquel, porque si no me mudo mañana a otro lago. Estuvo buenísimo. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Bueno, muchísimas gracias. Encantó, la verdad que hacen un laburo buenísimo. Que hayan pasado bien y que se hayan divertido, sobre todo. Vos imaginate ver un chiquito, chiquito, desde la perspectiva que lo ve. No, la sorpresa, todo. Es espectacular. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias, gente muy amables. Y espero que vengan. Volveremos. Dale, dale, cuando quieran. Seguimos con más clave argentina. Bueno, Sole, contame un poco cómo es la vida acá en el camping. ¿A partir de qué momento del año se empieza a llenar? Estamos abiertos todo el año, pero a partir de noviembre, diciembre, empieza lo que es la temporada de verano. Sí. Diciembre es cuando más se empieza a llenar, pero nosotros trabajamos mucho con residentes que vienen a pasar el día, a hacer asado. Está lleno. En este momento está de pleto. ¿Y cuáles son las opciones que le ofrecen a la gente? Mirá, nosotros tenemos camping, después tenemos albergue, que es un hostel, son todas habitaciones privadas, con baño en suite. Y también tienen una cocina que es grande, que se comparte con el resto de las habitaciones. Y un comedor con todos los servicios, con wifi, tele para los chicos, hay juegos de niños, pool, metegol, para que los padres se puedan divertir y dejarlos ir un rato. También hay carretas, que son como carpas, ya armadas, que es para la gente que no tiene todavía la experiencia del camping, que le da un poco de miedo. Claro. Entonces ya vienen ahí. Y también hay cabañas que están en la costa del lago. ¿Y vienen así colegios, grupos de chicos? Vienen colegios durante el año, vienen muchos egresados y paran en el hostel, así que también es una linda opción para los adolescentes. Ahora estamos yendo para el lado de la playa, porque nosotros tenemos costa del lago. Ah, qué espectacular, tienen una salida directa a la playa. Tenemos una bajada directa a la playa, también tenemos un puerto con amarras, hay un restaurante en la playa y en las actividades de, no sé, tenemos kayak, tenemos tablas de stand-up, hay salidas en velero. Qué divino lo que veo. Claro, es perfecto. Y este es el lago, tiene una salida increíble. Contame, ¿qué es lo que vemos? Enfrente vemos la isla Huemul, que mismo los paseos en veleros te llevan a que conozcas un poco y cruzan al lado de enfrente, que sería la costa de Langostura. Me encantó. Este es el muelle nuestro y todos estos son veleros que paran acá. Durante todo el año. Soñado, divino. Estás parte de la playa y del otro lado sigue. Qué lindo, me encantó. Bueno, así que ya saben, para los que quieren venir a acampar a Bariloche, nos esperamos acá en el Camping Petunio. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, May. Seguimos con más Clave Argentina. Esto fue todo, espero que les haya gustado, nos vemos el sábado que viene con mucho más Clave Argentina. Entre Ríos, Gualeguaychú, lo mejor del carnaval, lo vas a ver en Clave Argentina. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!